Hola amigos, ¿qué les parece hoy unos ricos, maduros, dominicos asados? Gracias por acompañarme y los invito que el que no se haya suscrito lo haga, me ayudaría bastante. Muchas gracias amigos, comenzamos con la preparación. Comenzamos por pelar los deliciosos plátano dominico. Este es el secreto, se hace una receta de un plátano que no es el plátano que compramos, el plátano hartón, sino el plátano dominico. Lo dejamos madurar y esto es un postre delicioso. Postre, le cuento que es como un postre, de lo dulce y lo rico que es. Simplemente lo pelamos. Y así hasta que terminemos con todo. Saco un poco de mantequilla, margarina, lo que ustedes tengan, que esté más o menos blandita. Cojo un pedacito, voy untando cada plátano dominico, recordemos que es dominico. Aunque también se puede hacer con el plátano hartón que esté maduro. Y lo engrudo así de mantequilla. Hasta que termine con cada uno de los cuatro plátanos. Entonces vemos como quedó cada uno untado. Me sobró esta cantidad de mantequilla que se la vamos a agregar encima. Vamos a utilizar el perrocito donde yo hago el arroz. No importa que esté con agüita ahí. Los voy a agregar o a poner o a colocar en el perrocito, en la sartén, donde ustedes quieran. Les coloco la mantequilla por encima. Ya, estando cubierto, las tapo, las llevo al fogón a fuego mínimo. Hasta que ellos se vayan dorando y los vamos volteando. Ya lo he puesto en el fogón con el fuego mínimo. Mínimo. Y ellos ahí duran cocinándose. Primero se cocinan porque están tapados y luego se empiezan a dorar. Y miren amigos, vamos volteando los maduros. Para que ellos no se vayan a ir quemando. En este momento han estado en el sartén 20 minutos. Le faltan más o menos una media horita más para que queden bien sopladitos, amigos. Y miren, queridos amigos, como terminaron los quesimos plátanos dominicos maduros. Créanme, amigos, un postre delicioso. Ustedes le pueden agregar naticas, crema de leche, como quiera. Y ahora sí vamos a proceder a emplatar. Miren la delicia. Plátano dominico asados al sartén. Una vez más, gracias.